Por eso a lo mejor ya tienes inconsciente a la cabeza de sanamiento. Ok, Dionisio, o sea, es un ejemplo. Y ella, bueno, ¿por qué no la quita? Con un buen comportamiento, una buena postura, trata de... Mi meta es alta en salud, soñar que es pequeña, pero es compuesta y...